Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Debo compartirles una noticia preocupante que tiene que ver con las adopciones. Quienes somos pro vida, entendemos el bien que puede realizar una adopción en muchas circunstancias. Puede llenar de alegría y de sentido la vida de muchas parejas. Y aunque no es probablemente el camino más feliz en el caso de un embarazo inesperado, es infinitamente mejor que la opción que siempre se propone como salida fácil, es decir, el aborto. En ese sentido, la apreciación, la valoración por las adopciones yo creo que tiene que ser muy alta. Recordamos, por ejemplo, que Madre Teresa de Calcuta decía en alguna ocasión, en vez de abortar a esos niños, dénmelos a mí, yo puedo cuidarlos. Hablaba con gran amor y con gran convicción, porque efectivamente la adopción es un camino lícito, un camino legal que evita la tentación de eliminar una vida completamente inocente. Pero, bueno, el mundo de las adopciones también tiene sus dificultades y a eso queremos referirnos en esta ocasión. Una reciente indagación liderada por el Ministerio de Protección Legal en Países Bajos, lo que muchos todavía asociamos con el nombre Holanda, esta investigación arrojó como conclusión que se deben suspender todas las adopciones del extranjero. Países Bajos está tomando esa decisión, suspender las adopciones del extranjero, incluyendo Colombia, debido a irregularidades que se presentaron durante cerca de 30 años. Concretamente, las investigaciones realizadas por Sander Decker, que es el ministro de Protección Legal en ese país, muestran que hubo una cantidad de irregularidades durante ese periodo de tiempo, repito, entre 1967 y 1998. No estamos hablando de irregularidades simplemente burocráticas, problemas de papeles, de notarías. Se trata de algo mucho más grave y como todo lo que tiene que ver con la vida humana inocente y lo que tiene que ver con los niños y niñas, es algo que debe preocuparnos a todos. Se trata en realidad de una especie de comercio. Se trata de tráfico de seres humanos. La investigación, que estudió procesos de adopción también en Bangladesh, en Brasil, en Indonesia y en Sri Lanka, señala que durante todo el periodo de adopción y en todos los países hubo graves abusos estructurales por parte del gobierno, es decir, hay responsabilidad del gobierno de Países Bajos, y también por parte de los intermediarios. Es grave la pasividad que ha tenido el gobierno holandés a este respecto. Es grave la negligencia que ha tenido el gobierno a este respecto. ¿Qué clase de abusos se presentaron? Pues presiones, por ejemplo, a las madres adoptantes, y se han registrado varios casos en los que se puede decir propiamente hubo secuestro de menores. Las madres biológicas, las familias, han sido víctimas, han tenido que lidiar con la pérdida de un hijo. Se trata, en realidad, de un auténtico crimen, repito, se trata de un tráfico que ha llevado a muchos niños y niñas desde países como Bangladesh, como Brasil, como Sri Lanka y como Colombia a ser proveedores de un mercado infame que finalmente quiere satisfacer una necesidad de niños. Esto es muy paradójico porque todos sabemos que en los países adoptantes con mucha frecuencia hay una política de ver a los niños como estorbos que pueden ser eliminados por medio del aborto. Estos graves crímenes nos llevan a reflexionar, nos llevan a orar y nos llevan a estar muy despiertos frente a todo lo que tenga que ver con los derechos de los niños y de las niñas y de las familias. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Gracias. 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 Gracias.